Si eres de esas personas que hasta se le van los ojos de lado por andar viendo páginas pornográficas, tengan cuidado, pues una empresa de seguridad informática alertó que existe un grupo de crackers que aprovecha esta afición en la red para regalar programas que te permitirán ver los contenidos de las páginas totalmente gratis, aun cuando los sitios cobren por ello una vez que descargas el software te dicen que tu computadora ha sido hackeada e infectada pero que si quieres la cura ellos te venderán la solución al problema por una módica cantidad así que abusado, recuerda que en la red casi nadie regala nada El Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados en México llevó a cabo una investigación en la que dieron a conocer que más de 20 millones de celulares serán cambiados o tirados a la basura debido al desgaste del equipo lo que ocasionará un grave problema ya que las baterías quedaran expuestas al deterioro y podrían acerrar algunas enfermedades y todo porque no existe ninguna legislación que obligue a las empresas a recuperar las pilas para reciclarlas ojalá alguna compañía se le ocurra ponerle solución a este problema Las fotografías son de los mejores recursos para recordar momentos en el tiempo que en ocasiones pueden llegar a ser históricos como la que se tomó el día en el que el hombre llegó a la luna el momento en que pesaban los primeros experimentos del cine y demás hechos trascendentes los cuales podrás apreciar a través de internet ya que una legendaria revista norteamericana colocó en su sitio las 100 mejores imágenes de la historia las cuales podrás ver sin costo y saber mucho más de la historia del mundo a través de una foto El mundo de los videojuegos es uno de los más lucrativos del mercado por lo que no es nada extraño que uno de los grandes emporios de la tecnología quiera entrar de lleno a este sector tal es el caso de la empresa de Bill Gates que dio a conocer su intención de fabricar una consola portátil para competir con los ya existentes según los expertos esta sería una de las travesías más importantes de la firma la cual no ha tenido ninguna experiencia en el mercado portátil nos gustaría saber cuál de las consolas portátiles de videojuegos tienes o cuál te gustaría comprar nos vemos mañana